Hola amigos, soy Gino Menezes y junto a Fratero vamos a elaborar este excelente cofre de chocolate el cual contiene unas deliciosas trufas de café. Además, para decorar, hemos elaborado estas flores de chocolate con los excelentes colorantes a la grasa. Acompáñenme para ver todo el proceso. Y llegó el momento de preparar nuestras trufas de café para este cofre muy especial con el Día de la Madre. ¿Qué vamos a hacer? Tengo aquí mi crema de leche y de preferencia voy a usar un café granulado porque su sabor es mucho más concentrado. Coloco el café en la crema de leche y lo llevo a diluir en el microondas por unos 15 a 20 segundos. Una vez logrado este paso, lo que voy a hacer es volcarlo sobre la cobertura de leche. Volcamos aquí y lo que vamos a hacer es llevar nuevamente toda esta mezcla para fundirlo en el microondas. Y esta preparación que tiene un delicioso aroma desde ya a café, lo he colocado en el microondas por 20 segundos. En cada intervalo de 20 segundos voy removiendo para que todo se fundiera de una manera homogénea. Voy mezclando con mi espátula de goma y cuando noto que ya no puedo fundir más, vuelvo a colocar en el microondas por unos 15 o 20 segundos. Nuestra preparación ya está completamente fundida, no hay ni un trocito de nuestra cobertura. Y lo que vamos a hacer ahora es agregarle nuestro licor de café para potenciar aún mucho más nuestro sabor. Desde ya aquí se percibe un sabor muy intenso, muy exquisito, que es ideal para una fecha de mamá o como también algún evento especial. Recuerden que esas trufas las pueden utilizar en algún evento, algún catering o en algún pedido especial que tengan para algún cliente. Muy fluida, ¿sí? Y ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a poner un film o un poligrafa y lo vamos a llevar a refrigerar por un mínimo de dos horas. Basta notar que nuestra preparación está completamente compacta y pueda moldear nuestras trufas. Lo que voy a hacer es colocarle un film o poligrafa como el que tengo aquí y le vamos a poner de contacto. De contacto quiere decir que esté en contacto con la superficie del crudo de América dentro de esta ganache deliciosa de café. Entonces, tengo acá ya un film de contacto y lo llevo a refrigeración por dos a cuatro horas o hasta que yo note que mi preparación esté compacta y lista para poder empezar y moldear. Tengo aquí mi ganache de café, noten que está totalmente compacta, es como si fuese... Yo siempre digo que es un poco más durita que una plastilina, me gusta hacerlas así para poder moldearlas sin ningún problema. Lo importante de este tipo de trufas es que me va a poder resistir a un clima cálido o quizás en algún evento donde haga un poquito calor. Y las trufas no se van a deformar, van a mantener su forma. Esa es la ventaja de esta receta. Voy a coger porciones de 12 gramos, de preferencia vean en una balanza así y todas se van a ver de una manera homogénea. Tengo aquí los 12 gramitos ya pesados, ligeramente formados. Boleo acá e inmediatamente la introduzco aquí. Vean en estos granos andinos se llama cañuapot, pueden usar kiwichapot o también quinoapot. Continua pop, ¿ven? Listo, ya está. Ahora, ¿qué es lo que hago? La voy a volver a pasar nuevamente. Continuamos con la elaboración de nuestro cofre de chocolate. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las piezas del cofre. Tengo aquí cobertura vítea, pueden elegir cobertura vítea, cobertura de leche o la mezcla de ambos. Ya depende de qué color requieren dar al efecto madera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo aquí mi placa. Es una placa de 20 por 30 centímetros. Entonces, me alisto aquí con un guante. Manteca y lo que nada fratelo. Y lo que vamos a hacer es esparcir la manteca por toda la placa. ¿Para qué? Para poder adherir un papel manteca. El papel manteca va a tomar la forma, ¿sí? De la placa. Justamente la manteca nos va a ayudar a eso. Entonces, le engraso todo, la base, los bordes. ¿Sí? Me enfoco también en las esquinas, lo importante. Listo. Tengo aquí ya engrasada la placa y procedo ahora a colocar el papel sobre la placa. Vean, lo coloco aquí. El papel tome. Listo. Me aseguro de que el papel tome la forma de la placa. ¿Qué hago? 300 gramos de cobertura aproximadamente a 350. Eso va a depender también del tamaño del cofre que uno quiera hacer. Llevo a fundir cada 20 segundos y lo voy a volcar sobre esto. Entonces, fundí aquí mi cobertura. Recuerden, cada 30 segundos o 20 segundos. Siempre recomiendo conocer muy bien el microondas que tengamos en casa, en nuestro lugar de trabajo. Entonces, una vez fundido. Comienzo a esparcir, me ayudo en mi espátula. Luego de esparcir toda la cobertura por la placa, lo que tengo que hacer es dejarlo secar a temperatura ambiente. Es muy importante esto. Yo lo dejo así cristalizar a temperatura ambiente para poder cortar las piezas y estas que sacan parejas, súper planas. Entonces, una vez que esto está así, ven, ya a temperatura ambiente unos 20, 30 minutos. Va a depender esto en verdad del clima. Como siguiente paso, lo que vamos a realizar es tipo un efecto de pintura blanca. Entonces, tengo aquí cobertura blanca, le agrego, blanqueador fratello, una pequeña porción de manteca hidrogenada. Y estos tres lo llevamos a fundir en el microondas cada 10 o cada 15 segundos. Una vez que tengo lista mi cobertura blanca totalmente fundida, a la cual le di blanqueador y manteca hidrogenada. Entonces, cojo así, vean, una porción y comienzo a pasar. Aquí seca muy rápidamente. Mientras van pintando una parte, la otra ya está seca. Como me ha ocurrido acá, ven, este lado ya está seco. Aquí me falta un poquito. No importa si queda un lado más manchado que otro. Es que esto ya secó por completo. Lo que vamos a usar es esta herramienta que es, como les mencioné, súper fácil de encontrar en cualquier ferretería. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Es un cepillo de metal, yo lo llamo así. Y comenzamos a raspar. Raspamos, raspamos, raspamos. ¿Ok? Vamos a ver este efecto que les mencioné, tipo madera. Luego aquí, con un pincel limpio, lo que voy a hacer es pasarle para retirar los excesos que están aquí. Para la tapa de nuestro cofre, lo que vamos a usar es una pieza de 10 centímetros, 14 centímetros. Marcamos aquí también. Entonces, es muy importante también dejar nuestro cofre secar a temperatura ambiente porque de esta manera no se va a cristalizar, no va a estar totalmente. Paso el cuchillo, hago una ligera presión hacia abajo. A medida que voy pasando el cuchillo, comienza a cortarse sin ningún problema. Difícil sería si esta placa hubiera entrado a refrigeración. ¿Por qué? Porque al hacer este tipo de presión, correría el riesgo de que se comience a rajar o se partiría. ¿Ven? Entonces aquí me es mucho más fácil. Estos excesos los retiro así, ¿ven? Es más fácil retirarlo ahí. Listo. Para continuar con las piezas de nuestro cofre, lo que tenemos que hacer es medir aquí. En este caso, para la base, muy importante, la base tiene que ser un poco más grande. Entonces, para la base, lo que voy a hacer es medir una pieza de 16 centímetros por 14 y medio de alto. Entonces, marco aquí. ¿Ok? Marco acá. Quedan los puntos, comienzo a cortar. ¿Cómo hace un momento? ¿Ven? Aquí ya se cortó. Único nuevamente acá. Para las piezas de nuestros laterales, lo que voy a hacer es una regla de 30 centímetros. El ancho de esta regla nos va a ayudar con el ancho también de cada lateral. Comienzo a cortar. Listo. Una vez que tengo aquí la pieza, me ayudo con el ancho también de la tapa. Entonces, la coloco aquí para que se puedan guiar. Entonces, se me hace más práctico cortarlo ahí. ¿Ven? Súper fácil. Piezas del cofre de chocolate, lo que hago es utilizar la tapa, el guillo de la tapa. ¿Sí? ¿Ok? Aquí lo ubico. Entonces, debajo de la tapa he pegado estas dos primeras piezas. Entonces, utilizo un poquito de cobertura. Con un poquito es suficiente y comienzo a ubicar aquí la pieza. La dejo secar así y realizo lo mismo con la siguiente. Para nuestra flor de chocolate vamos a usar este cortador de hoja. Lo pueden adquirir en cualquier punto de pastelería, viene en un juego. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar. Así. Listo. Tengo aquí la marca. Entonces, utilizando nuestro colorante de la grasa color celeste, fratelo, fundí la cobertura blanca. Luego de haber marcado con este cortador y un lapicero aquí en este papel, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar así todo el borde del... Una vez que está seco, comenzamos a rellenar. Rellenamos. Para el centro de nuestras flores nos seguimos ayudando del papel manteca. Para lograr el centro de nuestras flores, he pintado cobertura blanca con color amarillo a la grasa fratelo. Entonces, utilizo igual el papel manteca y comienzo a hacer puntos como este de aquí, o círculos, ¿ok? Para el centro de cada flor. Voy a coger cinco pétalos de los que habíamos elaborado previamente. Voy a utilizar un papel de estos que ya usé y comienzo a distribuir aquí las flores. Entonces, ¿qué hago? Puedo usar amarillo también aquí en la base. Un punto, comienzo aquí. Ese punto me va a servir de pegamento, ¿sí? Tengo la opción también de quizás utilizar el mismo color celeste, pero en esta ocasión no es necesario porque no se va a notar. Entonces, si me falta aquí, lo he completo nuevamente con el amarillo. Vean, la tonalidad es muy, muy bonita. Recuerden que fratelo tiene más de 40 colores, si exijan a su distribuidor poder adquirir esos más de 40 colores. Tiene verde limón, color piel, etc. Pueden incluso buscar en la cartilla a mis alumnas. Yo siempre les entrego lo que es el catálogo de productos y ellas ya han visto toda la variedad de productos de no solo colorantes que pueden encontrar con la marca fratelo. Entonces, ya para cerrar aquí, ven, una vez que presentamos o vemos cómo queda el centro, coloco aquí un poquito de amarillo como pegamento. Para terminar de armar nuestro cofre, lo que vamos a hacer es despegar las flores de aquí. Y podemos seguir usando el color amarillo como pegamento. Entonces, vamos a distribuir aquí las flores. Ven, vamos, vemos la mejor ubicación. Tocamos una flor color morada también. Sí, entonces, y para terminar de completar tengo aquí mis hojas, las hojas color verde, limón fratelo. Y ese es el resultado luego de tinturar nuestra cobertura blanca con colorante verde, limón a la grasa de fratelo. Para las hojas me he alistado aquí con, ven, este es del papel aluminio. En este caso, los que hemos realizado, tengo ya previamente cortado, papel manteca color blanco. Coloco aquí como una gotita, ok. Coloco la gota. Listo. Ligeramente. Presiono. Levanto. Retiro. Doy un movimiento ligero, ven. Y entonces aquí la hoja ya se me formó. Y lo que voy a hacer es dejarla secar aquí para que me genere movimiento. Tengo las hojas ya totalmente frías porque las llevé a refrigeración por unos 30 segunditos. Y ya puedo retirarlas de papel. Estas son las hojitas que vamos a usar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con un puntito del color verde limón, vamos a colocar aquí y con cuidado de no excedernos. Un puntito de cobertura es suficiente. Entonces, vamos colocando ahí sus hojitas. Ven como resalta muy bien. Este es un regalo perfecto para el día de la madre o cualquier tipo de evento. Y hacer nuestros proyectos para el día de la madre con los mejores productos de fratello. Recuerden que los colorantes de la grasa tienen más de 40 variedad de tonos. Y así culminamos un nuevo tutorial. Este cofre de chocolate está listo para que lo pongan en práctica en casa. Nos vemos pronto. imperialista. Adiós. 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 fátal. Adiós. Gracias por ver el video.